¡Hola amigos! ¿Qué tal? Esta mañana hemos estado volando la Dolfo 2 de ITV, parapente de iniciación, súper sólido, súper seguro. Giro, amortiguado para que no se desboque. Suelta los mandos y ¡pum!, se pone recta. Tiene un pilotaje que no es aburrido. O sea, está muy dosificado y tal, pero bueno, le puedes meter. Eso sí, te vas a convertir en el hombre de la bola porque se pone duro. A mayor cargalar, como sucede con todos los parapentes, el mando aerodinámico funciona mejor. Entonces, por ejemplo, con el trike noté que ya tiene mucho más alegría para los giros y bueno, se mueve, se va, viene y es rapidito también. ¡Gracias! Es una vela polivalente para alguien que quiere volar paramotor y de vez en cuando su vuelito es libre, yo creo que está interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! Las bandas no son las finitas, finitas son este medio camino, pero me gusta porque da sensación de robustez y bueno, tampoco un principiante necesita unas bandas extremadamente finas. Lo importante es que la parte del anclaje está bien, bien reforzada y bueno, los componentes pues están en primera línea porque bueno, las poleditas están de calidad, la línea del acelerador es de dinema. Ya no se rompen las líneas porque antes se rompía mucho, uno iba acelerando y se rompía. Tiene varillas en el borde de ataque, tiene, bueno, todo su ventaje tiene funda, refuerzos en el borde de fuga, refuerzos en parapente para que dure. Para volar sin preocupaciones, para que empiecen a volar los que no han volado o para los que tienen tiempo sin volar y lo quieren retomar tranquilamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!